¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venla, Señor, con amor contigo, y sobre tu arm 받아ida, protegela y defiende las señas, ya que sobre suренá, ha puesto su esperada, Por nuestro Señor Jesucristo Cristo, que vive y veina aquí, en la humildad del Señor, y en Dios, por los siglos de los siglos, y por los siglos de los siglos, y por los siglos de los siglos. Libro. Lectura del libro de Reyes Aías. El año de Manuel de Reyes Aías, Vía se vio acertado sobre un grupo alto y encenso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafíes, y se gritaban uno a otro, diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor del Universo! ¡Llena está la tierra de tu gloria! Temblaban las amas y los sombrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno. Yo dije, ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre del RN que habito en el Kingdom de crecés del RN, he visto, con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí, como un aspa en la mano. que había tomado en el altar con unas penales, la aplicó a mi boca y me dijo, al tocar estos lápios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Y al amor. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Os recuerdo, hermanos, que la bendición, que os pronuncié, que vosotros aceptasteis. Medite, además, que estáis cuidados, que os os pasa de vano, si os mantenéis en la Palabra que os pronunciamos. De lo contrario, me estéis en vano. Porque yo hasta las mentiras, en primer lugar, también percibí que Cristo ocurrió por nuestros pecados según las estructuras, que fue sepultado y que el Espíritu al tercer día, según las estructuras, y que se apareció a Jefas, más tarde o más doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales no hay todavía, otros han vuelto. Después se apareció a Santiago, pastando a todos los cóstores. Por último, como amoabuato, se me apreció a mí también. Porque soy el mayor menor de los demás cóstores, y no soy niño de ser llamado amosado. Porque he recibido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no sea frustrado en mí. Antes bien, he trabajado con más que todos ellos, aunque no es solo yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos me indicamos así, y así lo creíste es vosotros. A la hora de Dios. 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 Un saludo de Jesús. En aquel tiempo, la gente se agrupaba en el rato a Jesús para morir la palabra de Jesús. Estando él de pie, junto al lado de Cesaré, vio dos barcas que estaban en la rodilla. Los pescadores que habían de su barca estaban lavando las ruedas. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la abarcara un poco de tierra. Desde la barca, sentada, Jesús enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, Jesús dijo a Simón, Rema para dentro y echaste estas ruedas para pescar. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado regando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero, por palabra, echaré las ruedas. Y, puestos a la porta, hicieron una ruedada tan grande de peces, que las peces comenzaban a arreglarse. Entonces, hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una barca. Vinieron y llenaron las ruedas hasta el punto de que casa se murió. Y, al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, aparte de mí, que soy un pecado. Y es que, el Simón se había apoderado de los pies y de los que estaban con él, por la apretada de peces que había recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos del bebé, que eran compañeros de ese mundo. Y Jesús, dijo a su hombre, no te hagas, desde ahora serás pescador de los cuantos. Entonces, sacaron las barcas de piedras, y dejando de ponerlo, lo sintieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, señores. Los ministros de la Iglesia, o también los profetas del Antiguo Testamento, son conscientes de su debilidad. El domingo pasado, escuchando a Jeremías, veíamos que su debilidad estaba en los que había que escuchar su mensaje, duro de corazón, que le iban a rechazar, incluso a perseguir. Hoy, en la primera lectura, es otro profeta, Isaías, quien es también consciente de su debilidad, pero esta vez nace de sí mismo, de su interior, de su corazón pecado. Son generalistas profetas, que reconocen la dificultad de hablar en el nombre del Señor, de ser ministros y servidores de la comunidad de los creyentes. Isaías, tiene una visión, un ángel, como en las cenazas, una suba encendida, un carbón al rojo vino. Isaías, con una vez, como en la antigüedad curaban las heridas, no había antibióticos, no había antibióticos, la dificultad. Una herida corría el gran peligro de infectarse. Una mentira muy gordosa, pero efectiva. La mentira era aplicar un hierro también muy alegría y el profeta recibe un carbón al río de su voto para limpiar, para purificar, para quitar la mentira y orgullo, la soberbia, las falsas palabras, las críticas, las culturaciones. Tantas veces, tantas veces que de nuestros labios, salen palabras ilumines, con feitos o verdes limpiadas. Así, limpiado y unificado con la gracia de Dios, que es lo que simboliza sacar con el encendido que el ángel aplica a su boca, queda preparado para anunciar que en verdad el mensaje. Santo, 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 santo es el Señor, que oye a los ángeles en la calidad del cielo, y él repite para nosotros, y nosotros después del obtertorio volveremos a repetir y cantar, santo, santo, santo es el Señor Dios grande, y esto es lo importante para los ministros de la Iglesia, no a sus personas, débiles, no a sus pecadores, sino el mensaje que nos pidieron que es de Dios, la granidad y la santidad de Dios. La segunda lectura, ¿cree la apóstol? ¿Cree la apóstol? Sí, al mismo tiempo, con un indice que él reconoce un gran pecador, incluso antes había sido perseguidor de la comunidad creyente, el perseguidor de la Iglesia. Y él, que antes por daño, y destruía la comunidad, pasa a ser corso por todo, y lo construye, no él, sino el mensaje que nos pide, que a su vez ha recibido. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las circunstancias, fue crucificado, que Cristo fue sepultado, que Cristo al tercer día respetó. Esta es la esencia de la fe, que el apóstol Pablo recuerda, que el Evangelio, la buena idea que se ha confiado y recibido, lo grande es Cristo resucitado, no el pobre apóstol Pablo que lo ha recibido. También, siguiendo la última línea del Evangelio, ya no es Pablo, sino Pedro, sino Pedro, el primer Papa, el primer jefe de la Iglesia, que se tira a los pies de Jesús y reconoce, Señor, apárate de mí, que soy un hombre, pecado, y tanto. Conocemos la triple negación de Pedro, pero más criticado todavía hay que negar tres veces el ser del título de Jesús. Es lo que, en unas horas antes, sacar la espada y pretender defender a Jesús con violencia entre el soldado que le detiene en el cuerpo de Dios, el gato santo, guarda la espada de Jesús, quien ayer lo mata, ayer lo muere. Como dirá la verdad, mi reino no es de este mundo, no me defiendo, despado escribió la Iglesia. Como equivocadamente el primer Papa de la Iglesia en aquel momento, y como también, a lo largo de los siglos, a veces equivocadamente, la Iglesia ha vuelto a repetir ese mismo error, por utilizar la violencia para propagar la fe, o la soberbia en el uso, o la mentira, o la debilidad en las excusas. Pero precisamente, que es el Señor, el que a esa Iglesia que no es capaz de descargarla, y que es mi único, el que dice a la Iglesia, volvéis a echar la fe, seguid trabajando en el anuncio del Evangelio. Por lo tanto, los feligreses todos, debemos saber que el Papa, los obispos, y los Papos, somos, o fueron Pedro, Pablo, y el profeta, somos débiles y pecadores. Pero que el mensaje, que es Dios el Santo, el mensaje es Cristo, ha ayudado. Esa es la otra letra de la Iglesia, en la necesidad de cada uno de nosotros, que nunca lo han visto. Y es, la Madre de nosotros, Nuestra Señora de Suyata, bendiga a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos ponemos en pie, para proclamar nuestro Señor. ¡Gracias! 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 굉장히. ¡Gracias! olanos ¡Gracias! 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 Concluimos jerk 사ек which we eyes The Lord us of Jesus!! Dartmouth of His tombados of His devotees are in heaven. They of the God of His name as that Por nuestro hermano infierno Valentín Maorista Benítez, fallecido ayer en España, y por todos los hermanos infiernos, roguemos al Señor, Dios, gran divino, escucha las últimas opiniones que hemos ahora, hemos presentado. Y también la hija que nos lleva dentro de nuestro corazón y con nosotros, Jesús Cristo, Señor, todo el mal. Amén. 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 gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor Nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamándonos del pecado y de la muerte, algo de ser espíritu y vecina, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las nieblas, algo admirable, proclamemos ante el mundo, sus maravillas, besos, a los ángeles y alcanes, y con todos los coros cristianos, cantamos a pesar el himno de la gloria. La gloria No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre y el Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz es el reino, mi paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Y conforme la palabra, concederé la paz y la unidad a tú, que vienes de reina, por los siglos de los siglos, la paz de los señores de siempre, como hermanos, daos a tratar de la palabra. La paz es el reino, mi paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, mi paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. La paz es el reino, no tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!